Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte de El Mirador, El Mirador Social. En esta segunda semana ya del mes de julio, mucha gente de vacaciones, de lo cual nos alegramos, no este programa que no cierra por vacaciones ni en julio ni en agosto. Bueno, cuando llegue el momento ya lo contaremos. Anabel Flores, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a todos. Bien, dices que este programa no cierra por vacaciones. No es justo, hay que seguir informándoles porque hay muchísima gente que pasa sus días libres en casa acompañándonos. Estamos en pleno verano y tenemos que hablar también de muchas actividades que se ponen en marcha para todos los sectores de la sociedad, sin exclusión ninguna. Eso es, sobre todo integración. Estamos hablando no solo del deporte como entretenimiento, sino como terapia. En la playa de Cortadura, seguramente algunos y algunas de ustedes han visto a unas niñas que queremos muchísimo practicando el deporte del surf. Son, bueno, pues niñas que están afectadas con el síndrome de Rett y que han estado practicando este deporte con fines no solo de entretenimiento, sino terapéuticos. Tenemos imágenes, precisamente. Nos fuimos a ese módulo, cerquita del módulo 6, en la playa de Cortadura, para ser testigos directos de cómo disfrutaban de esa actividad del surf sobre nuestro océano y esas tablas. Pues sí, conscientes que la práctica del surf, el contacto con la naturaleza y especialmente el mar conlleva beneficios personales, mentales, físicos y sociales. Pues imagínense para estas personas. Se trata de un equipo formado por instructores de surf terapéutico, coordinadores surfistas y, bueno, todo para poder llevar a cabo y poder desarrollar esos beneficios reales que tiene la terapia del surf. Bueno, desarrollo y mejora en la movilidad, progreso emocional y cognitivo, aumento de la autoestima, disminución de estrés y, sobre todo, para la movilidad es imprescindible practicar deportes y si es en contacto con la naturaleza, mucho mejor. Bueno, pues ahí tenemos esas imágenes y hemos querido invitar aquí en el mirador social, por un lado, bueno, pues estas amigas de la Asociación Mi Princesa Red, que están preparando también de manera, bueno, muy activa ese festival de carnaval, que será el 20 de julio, que también hablaremos y haremos un llamamiento para que se vendan entradas, que hay que llenar el patio de Santa Teresa y también tenemos con nosotros, en este caso, a un representante de la empresa de estos amigos, a esta escuela de surf que ha sido la encargada de llevar a cabo esta actividad. Bueno, pues ahí ven, ¿eh? Qué imágenes tan fresquitas y, sobre todo, bueno, tan agradecidas por parte no solo de esta Asociación de Mi Princesa Red, sino por toda la sociedad en general. Bueno, Anabel, empezamos por las amigas de Mi Princesa Red, ¿no? Pues claro que sí, tenemos a Sandra y a María José de Mi Princesa Red. Hablábamos, gracias por venir, ¿eh? Hablábamos que cuántos años tenía ya esta Asociación, en torno a cuatro, casi cinco. Cinco años. O sea que un trabajo que se ha notado en los últimos años y que da como resultado, pues actividades como esta, que enriquecen. Pues sí, porque en realidad siempre te quedas todos los días pensando, bueno, ¿qué podemos hacer más para ayudarla? Siempre seguro que hay algo que se pueda hacer más, porque a veces pensamos que ella, como tienen sus limitaciones, pues tenemos un poco de miedo a enfrentarnos a ciertas actividades y, pero en realidad, bueno, mi hija una vez lo hizo con su cole y vi que me llevó una sorpresa, que disfruto muchísimo y estaba súper feliz y dijimos, bueno, pues se lo planteamos a la escuela, a Miguel, que si nos podían ayudar, porque, bueno, creíamos pensamos que iba a ser una terapia muy buena para ella y que en realidad con el síndrome de Rea hasta ahora no se había hecho. Y bueno, pensamos, mira, pues verano, a las niñas les gustan el mar, hay algunas que no tienen mar, pero van a piscinas, les gusta mucho el agua, en el agua se mueve muy bien, ¿por qué no? Lo podemos intentar, no creándonos ningún objetivo, ningún, sino simplemente, bueno, como diversión para ellas y a la vez, pues si podían aportarle cosas buenas, ¿no?, como una terapia en el mar, pues mira, y así ha sido, súper felices y todo lo que ha sido, ha sido positivo, porque pienso que cuando se hacen las cosas de corazón, pues salen bien, vamos, claro que sí. Se han hecho bien y sobre todo, bueno, auspiciadas o en este caso dirigidas por una escuela de surf que se llama Offshore y aquí está, no Miguel, que está detrás de las cámaras, sino está Kiko Casquero, que también pertenece a esta escuela de surf Offshore. ¿Qué tal? ¿Cumplido el objetivo, entiendo? Sí, por supuesto. Sobre todo lo que hay que valorar a las madres que se han atrevido a hacer esta actividad, que no todas las madres con estas niñas se atreven y son valientes a que las niñas realicen este deporte, porque siempre tienen un poco el miedo de qué les puede pasar, han confiado en nosotros y esto se agradece. Bueno, te perdóname, Kiko, porque tenemos imágenes, yo me gustaría que a ver si nuestra compañera Laura puede volver a meter esas imágenes, porque es maravilloso. ¿Cuánta gente de la escuela de surf estaba ahí participando? Porque vemos que estáis todos con vuestras madres y voluntarios de la escuela, esta vez con vuestras camisetas amarillas, que es un bono verde limón, que son los que estabais ayudando y un poco también orientando a las niñas, ¿no? Para que se divirtiesen y fueran conscientes del deporte. Exacto. La síndrome Rett requiere un tratamiento especial por sus características. Entonces, lo primero que ha primado es la seguridad y eso, ante todo, tenía que estar presente. Entonces, aparte de los monitores, hemos tenido también muchos voluntarios de manera que no sufriera ni un pequeño revolcón. Esto lo coordinamos dos en tabla, uno atrás, dos atrás más atrás, un poquito para controlar que no sufran un retroceso, porque cualquier revolcón o algo pueden cogerle fobia y entonces ya tendríamos que hacer una terapia a través de piscina para que volvieran a empezar a meterse en el medio este acuático, concretamente el mar, que es un medio fluctuante, que no es como una piscina, que se está en movimiento, la tabla, que también requiere un equilibrio, una coordinación, el tono postural, o sea, que es una mezcla de todo que, aunque ha sido rápido, una semana para hacer una terapia, deberíamos hacer una programación. Sí, sí, pero mira, hay vemos imágenes que van solas, o sea, que van sueltas. Hemos hecho una progresión, claro, que al principio lo que hacíamos era cogerla con el monitor y hemos ido progresando hasta que al final, finalmente la dejamos suelta, ¿sabes? Con mucha seguridad, estábamos ahí pendientes todos y la verdad que ha salido muy bien, las condiciones lo han permitido, ha habido olas, algún día ha habido olitas un poquito más grandes y hemos tenido que tener cuidado, pero sobre todo ha primado que las niñas han disfrutado, una sonrisa, una mirada, esa comunicación se nos ponía los pelos de punta, sobre todo a las madres cuando nos lo contaban luego por las tardes, que notaban a las niñas contentas, llenas de emociones y eso la verdad que es gratificante. Bueno, las niñas disfrutan y las familias también, ¿no? Porque como bien ha comentado Kiko, por la tarde, por ejemplo, pues se recuerda eso que han vivido con ganas de más. Sí, la verdad es que sí, vamos, que ha sido una semana muy intensa, pero muy gratificante. A la misma vez también nos hemos podido juntar más familias porque hemos podido traer también familias de fuera, que hacía tiempo, que bastante tiempo que no nos veíamos y se han podido juntar las niñas, ellas han podido disfrutar juntas también de la terapia y la verdad que, vamos, nosotros estamos súper contentas y felices de lo que hemos vivido, vamos, esta semana, la verdad es que sí. Yo creo que es envidiable haber sido testigo directo de cuando las niñas estaban dentro del, estaban en el mar, ¿no?, subidas sobre la tabla, ¿no? ¿Tú qué lo has visto, Kiko, por ejemplo, qué sensación transmitían? Pues disfrutan mucho y sobre todo cuando las tumbamos en la tabla, sin que vengan hola, se lo demostraba a las madres. No agarrarla porque esta actividad ha estado muy bien también porque muchos partícipes a las madres, entonces nos han ayudado. Entonces muchas veces decíamos, suéltala, mira como ella sola coge el equilibrio, la coordinación. Y eso es, ellas lo han visto y la verdad que se han sorprendido porque muchas veces... Son valientes, ¿eh? Yo me he sorprendido muchísimo porque, vamos, debes la tumbada en la tabla e incluso ella apoyando las manos y levantándose, que eso es muy complicado, vamos, te lo digo que yo jamás me había montado en una tabla y me dice, prueba tú, probé y era incapaz de mantener ni siquiera el equilibrio con las olas porque es que, vamos, que se tumbaban. Y ellas ahí han estado, vamos, nos han sorprendido muchísimo. María José, ¿os costaba soltar la tabla cuando decían, suelta la tabla, déjala sola? Yo el primer día, bueno, súper asustada porque decía, ay Dios mío, se me va a caer. Y bueno, y cuando nosotros probamos en realidad que nos dicen, ven ahora a tumbar, me di cuenta del esfuerzo tan enorme y la dificultad porque yo me subí a la tabla y digo, ay madre, que me voy para los lados. Y en el caso de mi hija, Kiko lo sabe, que dije, Kiko, la ponemos de pie, vamos a ponerla de pie. Mi hija estuvo de pie en la tabla y la movimos por el agua, por la orilla, que hasta incluso dije, ya, 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 porque yo la veía así, digo, vamos, que me lo cuentan y digo que no, no me lo puedo creer. Y no solo eso, es que he tenido una imagen de felicidad, que para mí ya eso es fundamental. El bienestar y la felicidad tan grande que estas niñas han vivido, ha habido niñas que, por ejemplo, uno de los padres, bueno, se han ido llorando porque esa niña no la podían poner de pie, pero en ningún sitio, mucho menos en el suelo, en la orilla, en el mar, en la arena de la playa. Bueno, pues los monitores aquí la han puesto, han conseguido ponerla de pie y los padres han llorado, bueno, bueno, que querían llevarse un poco de arena de la playa de Cádiz, para ponerla en Málaga, en su casa allí. Bueno, de ahí la importancia de este tipo de actividades para el desarrollo, los médicos que vean también que eso, en cuanto a los avances médicos, que es importante ese tipo de actividades. La verdad es que sí, porque hasta ahora, ahora mismo estamos todavía todos así un poco, porque esto ha sido pionero, es una cosa que ha salido entre todos, con la generosidad de ellos, con la buena fe de todo el mundo, con que queríamos que fuesen felices, pero que a la vez que trabajasen y que en realidad se ha demostrado que ha sido así, entonces pues a partir de ahora queremos que sea una terapia más fundamental en el síndrome de Rey, mientras que se puede hacer, siempre es bueno en veranito hacerla, porque le vienen a bien a todas las niñas y que por qué no, si no lo intenta, pienso yo que nunca sabrá hasta dónde está el límite. Nunca sabes dónde puedes cubrir un paso importante en la cura de una enfermedad o en el tratamiento y la rehabilitación. Una enfermedad, sí, considerada como una enfermedad rara, hay que recordar, hay niñas afectadas, se hace y se organiza este festival el 20 de julio de carnaval, luego hablaremos de ese festival. Y bueno, entre otras cosas, una asociación, mi princesa Red, que tiene una madrina maravillosa, que se vuelca con esta asociación, que es Sara Varas, a la que queremos también mucho aquí en esta ciudad, y que decía que no paran de organizar actividades y sobre todo moviéndose porque, insistimos siempre que hablamos sobre esta patología, el síndrome de Rey, parece que es que hay luz al final del túnel, es decir, que los avances están consiguiendo ganarle terreno e incluso, bueno, prácticamente derrotar ese síndrome. Pues sí, se está avanzando muchísimo en la investigación. Se está avanzando mucho a nivel terapéutico, hemos hablado antes de lo que, porque siempre tú cuando te mantienes activa y cuando haces terapias que son buenas para ella, siempre vas a estar mejor, tanto físicamente como psicológicamente, a nivel cognitivo, eso es todo una cadena. Entonces, a ver, te ilusionas mucho porque sabes que los avances siguen, cada vez vamos más lejos, desgraciadamente, como no seamos por mediación de asociaciones, de movimientos de padres, de difusión, pues la cosa se pararía. Ellos dependen, los científicos dependen de nosotros que les aportemos, nosotros dependemos de ellos. Ellos son para nosotros todo, pero claro, hay pocos recursos para lo que es investigación, pero a día de hoy podemos decir que el síndrome de Rep, aparte de que se está difundiendo muchísimo, pues a nivel científico se está avanzando muchísimo y todos tenemos la esperanza de que, como dices tú mismo, que se verá la luz al final del túnel, segurísimo, estoy totalmente segura. Bueno, uno de cada 12.000 o 15.000 niñas aproximadamente lo padece aquí en Cádiz, ¿tenéis cuántos afectadas? Aquí unas 5 o 6 niñas, ¿no? 6 niñas con síndrome de Rep, se dicen que unas 3.000 en España, bueno, diagnosticadas, porque el síndrome de Rep es una patología en realidad que se puede confundir con la parálisis, entonces parece ser que hay más niñas pero no están diagnosticadas, porque a veces ese gen que está defectuoso, no se encuentra la mutación y entonces, bueno, pues parece ser que lleva a la confusión y que, pero vamos, diagnosticadas unas 3.000. Bueno, el investigador Alfonso Yarzabal se va a Berlín a defender una línea de investigación que ha sido premiada, se va a un congreso, a la Federación Europea de Neurociencias, porque ha sido premiado precisamente en España, se va a defender esta tesis a Berlín en estos días, ¿no? Creemos que sí, ¿no? Sí, en estos días se va a defender. En estos días se iba a defender lo que es la... a ver, que investigadores en realidad tenemos que están con la causa nuestra y con el síndrome de Re, la verdad, ya se dice que después del síndrome de Down es la segunda enfermedad más conocida en niñas, ¿eh? El síndrome de Re, de todas las afectadas que hay. Claro, lo que hay que conocerlo, que todo el mundo se ponga las pilas, y digo todo el mundo porque nosotros a nivel de sociedad también debemos ayudar. Ahora nos toca a nosotros poner ese granito de arena. Y tanto. Bueno, antes hablábamos, si me lo permitís, Kiko, María José y Sandra, decíamos que hablábamos de la madrina de esta asociación de Mi Princesa Red. ¿Hay también todavía operativo un sistema de recaudación, hablando de la investigación, de los recursos necesarios para llevarla adelante? Decía que hay una actividad, una acción que consiste en un reto de escalar cinco cumbres. Sara Varas ya cumplió con el suyo, subió al Mulacén. Pero bueno, aún se puede ayudar a través de los SMS a esta asociación y todo ligado y en torno a estos retos, a estas cumbres que hay que ascender. Vamos a ver unas imágenes precisamente de esa ascensión al Mulacén por parte de Sara Varas. Llevamos una hora y media andando, subiendo. Y desde luego esto es una maravilla. Ya nos notamos un poquito, ¿verdad? Pero es maravilloso. Yo os voy a recordar. Gracias. 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 ¿Habéis hecho esta terapia o habéis hecho esta actividad con alguna otra asociación antes, Kiko? Yo llevo en Afanas desde el 1999. ahora últimamente estoy en el Instituto Psicopedagógico de Constitución 1812. y yo siempre, como soy de la rama de Educación Física, siempre... y también he surfeado desde más de 32 años, competido a nivel andaluz pues siempre he intentado llevármelos y hacer alguna actividad de surf, aunque sea un día o cuando hemos ido de excursión. Entonces, concretamente el año pasado, llevamos a Paula, síndrome de REC, de allí del centro, y la verdad que fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora para ella, para los padres, y para nosotros, para el centro, para todos, y la idea surgió a raíz de ellos, que quisieron hacer una actividad, aunque sea, llamémoslo, terapia, pero una semanita. Entonces, contactaron con la escuela offshore, que yo otra vez he colaborado también de monitor de sur, y yo eso no me pude negar, me encantó la idea, y nada, nos pusimos en marcha, nos organizamos, e hicimos la actividad, y la verdad que ha sido muy bonito también por ellos, porque la verdad es que son como una piña, nos han metido en su familia, nos han emocionado mucho a todos, y le hemos cogido mucho cariño a las niñas. Eso es muy importante. Bueno, hablábamos antes de poner ese granito de arena. Con esto que hemos dicho del SMS, ponemos ese granito de arena. Tú eres ejemplo de poner otro granito de arena. Es importante decirle a la sociedad que no hace falta que tengamos en nuestro hogar ningún afectado por esta enfermedad, porque una cosa está clara, que nos puede pasar a cualquiera. O sea, que debemos estar preparados para que en nuestra familia haya un caso de este o de otra enfermedad, y debemos concienciarnos de que hay que ayudar. Sí. Hay que concienciarse, porque es verdad que nunca te puede llegar a esperar que te pueda pasar a ti. Sí. Yo, por ejemplo, voy a poner mi caso, yo era una de las personas que yo a lo mejor veía a algún chiquillo por la calle afectado y yo me costaba muchas veces hasta mirarlo porque me daba pena, ¿no? Y muchas veces, muchas de la gente no se atreven porque les afecta a ellos, ¿no? Y es verdad que hay que involucrarse porque es que no te puede llegar a esperar que te pueda llegar a pasar a ti, vamos. Y hay que ayudar y hay que concienciarse. Y toda ayuda, pues, es necesaria. Que haya gente así como ellos que aporten lo poco que sea su granito de arena, para nosotros es una montaña. O sea, de esas cinco cumbres que se van a subir, pues, una de ellas es como muy poco porque ya es que solo verlas, es que verle esas caras, Dios mío, es que eso es lo más importante. Esa es salud. El bienestar y la felicidad, ya lo demás se lo lleva a la tabla, se lo lleva al mar, se lo lleva a las olas porque nos ha llenado a todos, a todos. El mundo del carnaval muy implicado también. También, bueno, hemos hablado del mar, hemos hablado de cumbres y vamos a hablar de un placentero valle de coplas carnavalescas que se van a poder disfrutar el próximo 20 de julio en el Colegio de Santa Teresa. Tenemos cartel, no, cartelón. Vamos a verlo. Bueno, pues ahí tenemos el cartel de la tercera gala benéfica Carnaval 2018. Tercera gala ya, a beneficio de la Asociación Princesas Red. Será el 20 de julio, este viernes no, sino el siguiente, a partir de las 9 de la noche, en el Colegio Santa Teresa, en la mismísima caleta. Bueno, y ahí han visto qué cartelón. Vaya agrupaciones las que acuden a la llamada de esta asociación. Grupo de Guasa, la chirigota de Seru. Los campaneros, la comparsa de Quique Remolino. Los prisioneros, la comparsa de Ángel Subiela. Los quitapupas, chirigota del sheriff. Cádiz Miarma, la chirigota de Juan Lucas Cana. Y, no te quemes todavía, la chirigota del bizcocho. Bueno, ahí tenemos en imagen una de las que va a estar presente en ese festival, la chirigota de Seru, grupo de Guasa. Bueno, ahí tenemos a Seru caracterizado del Donald Trump, chirigotero. El precio, bueno, pues 12 euros, 10 euros, menos todavía. Para menores de 12 años, no se paga nada. No se paga gratis. O sea, que la familia puede ir al completo. 10 euros no es nada. Y vaya carteles, ahí tenemos finalistas, tenemos premiados, tenemos un cartelón para el 20 de julio y hay que activar el llamamiento para que se compren muchas entradas. Quedan entradas, ¿no? Porque al llamamiento del carnaval se agota rápidamente. Sí, pero sí, tienen que poner las pilas de la gente porque... Sí, bueno, se pueden obtener las entradas a través de internet, en Disco del Meji. Y a través del teléfono, que es a través del 690-245-179. Muy bien. Llaman por teléfono y pueden reservar sus entradas. 690-245-179. 179. Vale. Y si no, Disco del Meji, imagino que también a través de la web vuestra... Y en la misma puerta, pues, de entrada también tendremos alguna. No sabemos las que... Te arriesga a que sobrarán, pero bueno... Hay que comprarlas por anticipado. Yo creo que sí, que hay que comprarlas por anticipado. Hombre, el cartel, desde luego, es magnífico. Pero sobre todo, y por encima de eso, lo que hablábamos, ¿no? De ayudar a esta asociación a apoyar a la investigación de una patología que es que se ve, que se están dando pasos adelante para combatirla. Pero es que además, para los aficionados al carnaval que estén en la ciudad, que sean de la bahía, que estén aquí de veraneo, que chirigota el selu con parsa de remolino, con parsa de subiela, chirigota de cascana, chirigota el bizcocho... Fíjate que bien, que buen plan, que buen plan, para un viernes, por lo menos. La gente del carnaval con las puertas abiertas siempre, ¿verdad? Sí, 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 la gente del carnaval le queremos dar las gracias desde aquí, porque por tercer año nos vuelven otra vez a ayudar de manera altruista. Y la verdad que es que, vamos, gracias porque... Sin ellos. Sin ellos no podríamos hacer esto, vamos. No se podría hacer, vamos. Así que gracias a ellos, gracias también a todos los que colaboran también con el cartel, que también es muy importante decirlo. Y a la gente que se anime mucho, nuestros vecinos gaditanos, que se animen y que compren su entrada y que de verdad, que van a pasar un buen rato. Lo vamos a pasar muy bien, vamos a tener también aperitivos, vamos a montar el stand de Mi Princesa Rey, donde pueden también adquirir complementos preciosos, camisetas, en fin. Las que lleváis son preciosas, porque estas estarán ahí, así que no te lo pierdas. Muy llamativa, muy veraniega. Y no hace falta ir comido, porque ahí tenemos barra. Y los filetitos están muy ricos de todo. Y con toda la familia. Toda la familia. Tú no lo puedes contar cómo están los filetitos y los pinchitos. Riquísimo. Hay que irse con el estómago vacío, porque merece la pena. Un ambiente muy familiar y además... Y después si quieren tomarse una copita, también vamos a tener la oportunidad de poderlo. Bueno, y allí estarán nuestras niñas, que las verán, nuestras princesas. ¿La madrina estará también? La madrina, esperemos. Como siempre digo yo, esperemos que... Ella siempre ha venido. Si puede, está Sara Vara. Si ella siempre está. Sara Vara y la familia, en ese ambiente tan familiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se crea. Nos acompañan siempre, cada vez que pueden. Y se da su pataeta incluso. Sí, sí, sí. No reclamo más. Soy testigo de que siempre... El hermano nos acompaña sola, ¿eh? Siempre nos acompaña con su familia, que hay que decirlo también. Siempre. Ella se trae a su madre, se trae a su padre, se trae a su niño, se trae a su marido, a su hermana. Vamos, nos acompañan siempre toda la familia al completo. Como buena madrina. Vamos, que te dé las gracias. Como buena madrina que es. Y como dice ella, la frase que ella dice, que es muy buena, que ayudar no es una obligación, sino un privilegio. Enormemente agradecida siempre. Bueno, pues, un privilegio. Hay que comprar esas entradas para el 20 de julio, ahí en el Colegio Santa Teresa. Bueno, pues, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer, María José y Sandra. Como siempre. Muchas gracias a vosotros también por abrirnos la puerta de vuestra casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros lo hacemos encantado. Un privilegio, claro que sí. Bueno, pues, lo dicho, muchas gracias también a la Escuela de Surf, a Offshore, por esta actividad, que ojalá, y estamos seguros, que se va a repetir durante muchos veranos, o incluso en cuanto llegue el buen tiempo, ¿eh? Porque para hacer surf no hace falta que sea verano, ¿no, Kiko? Se puede hacer el resto del año, ¿no? Exactamente. Mientras haya ola. Mientras estén a gusto las niñas, la pueden hacer. Además, aquí gozamos de buen tiempo todo el año. Sí. Aunque muchos digan que hace frío todavía, ¿eh? Pero eso es frío. Bueno, hace una semana frío precisamente lo ha hecho. Por cierto, no lo hemos comentado, ¿eh? Pero está de vuelta. Parece ese amigo que nunca nos abandona, que es el viento de Levante. Madre mía. Tenía que entrar. Más tarde o más temprano. Forma parte de la familia. Yo también. Pero bueno, que nos vamos, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, si te parece, y bueno, que nos queda todavía... Sí. Vamos a hablar con... Más de una hora y media. Sí, vamos a hablar ahora, a la vuelta de publicidad, vamos a hablar con un buen amigo, con Pablo Gallardo, un eco luthier, que es capaz de, con cualquier cosita, hacer un instrumento. Ya lo verán, pero antes hay que esperar, nada, unos minutitos y regresamos.